cómo conseguir créditos en el overwatch 2 de forma gratuita y progresiva los que teníais crédito en el over aún sin gastar se transfirió al over 2 pero en lugar de ser crédito normal se convirtió en crédito antiguo lo cual aún nos permite conseguir pues la amplia mayoría de cosas jugadas destacadas gestos pero hay algunas cosas que nos permiten el crédito antiguo sino que necesitáis el crédito nuevo el modo que todos conocéis es el de pago es decir vais aquí selecciona y saber cuántos créditos crees y a partir de ahí pues lo que mucha gente ha pasado por alto es el hecho de que si vais a desafíos semanales vais a poder ir consiguiendo unas muy pequeñas cantidades de crédito estamos hablando de y si se mantiene tal y como está ahora a unos 60 créditos semanales es decir que vais a necesitar unos cuantos meses para acumular este tipo pero sigue siendo gratis no sólo eso sino que al mismo tiempo cada vez que vayáis completando los diferentes desafíos semanales vais a recibir un extra para el pase de batalla y eso era acordaos dejar un comentario un like que también estoy haciendo pues partidas del overwatch 2 en tweets por lo tanto si queréis pasaros y jugar conmigo ahí estaré y nos vemos en el próximo vídeo y